Vamos a ver de qué se trata, hay una persona que justamente al comisario, comisario César, muy buenas tardes, ahí vamos a tratar de preguntar de quién se trata, es un vehículo que tiene la chapa patente BEY905, reiteramos, BEY905, este vehículo habría justamente dado, podemos conversar con usted, muy buenas tardes, doctor López, muy bien, buenas tardes, un accidente de características trágicas, ¿no? Exacto, dicen que vamos a pedir a los familiares de apellido Vázquez, de señorita, y más no sabemos, para poder pedirle de qué se hace en esta unidad judicial para dar un cheque en qué sería la persona que ha fallecido, no tenemos más datos. No tiene más datos. El vehículo venía desde este a oeste, tenemos un testigo que dice que venía de rapado, pero más no sabemos, y no... Incrustado. Bueno, muchísimas gracias, apellido Vázquez entonces, ¿la joven de qué edad sería aproximadamente? De unos 32 años aparentemente. Bueno, le agradecemos al doctor López en que encaró este vehículo, se trata justamente de los familiares que acaban de llegar a este lugar, están justamente dando la respectiva información, la gente de la policía, por la velocidad de este otro vehículo que acaba de llegar a este lugar, podemos, de alguna manera, presumir, presumir que se trata, que se puede presumir de un familiar. Reitramos, esto es lo que está sucediendo, en el lugar del hecho estamos nosotros llevando a cabo nuestra tarea, está la gente de la fiscalía realizando su trabajo, realmente un trágico accidente, vemos allí el auto que está dado vuelta y que aparentemente por testigos del lugar, un vehículo que se desplazaba de este a oeste y en una maniobra seguramente perdió el control y justamente esta joven mujer encontró la muerte. Leitramos, es un Ford Fiesta, chapa patente BMY905.